La historia en palabras de sus protagonistas Voces Pues muy buenas tardes amigos de Radio Universidad Este día nos encontramos con la doctora Guadalupe Ayora Talavera quien es profesora investigadora de esta casa de estudios y pues nos viene a platicar sobre un tema que está pues ahorita alarmante para la sociedad que todo el mundo debería de saber, de conocer y de indagar tal vez un poquito más en los datos que generan las dependencias y también esta casa de estudios Estamos hablando de la influencia en el estado Bien, pues muy buenas tardes doctora, muchísimas gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Buenas tardes Bien doctora, recuérdenos antes de iniciar ya de fondo con las investigaciones que realiza esta casa de estudios Coméntenos qué es la influencia Bueno, la influencia es una enfermedad respiratoria que es causada por un virus que tiene el mismo nombre, el virus de la influenza y es una enfermedad del tracto respiratorio El virus se multiplica en las vías del tracto respiratorio superior y de esta manera se transmite igual a las personas a través del estornudo o de la tos, de las excreciones que salen de la boca o de la nariz es la manera como se contagia la enfermedad Cabe señalar que este virus es un virus que es altamente contagioso Eso lo acabamos de experimentar ahorita con este brote que tuvimos y una característica es que el hecho de que la gente esté en contacto directo eso incrementa la facilidad con que el virus se transmite entre las personas Perfecto, y ahora hablando un poquito de la Universidad Autónoma de Yucatán ¿Cómo inicia o cuándo se empiezan a realizar las investigaciones por parte de esta casa de estudios sobre este tema? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con la influenza en el año de 1997 cuando yo regresé de hacer mis estudios de posgrado en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres mi tesis de maestría la hice trabajando con el virus de influenza y a mi regreso, cuando me incorporé al centro de investigación desde la UAD empecé a trabajar con el virus de la influenza entonces fue a partir de allá que se inicia este trabajo Bien, ¿y cómo entra la UAD en este proyecto de generar información? Es decir, ¿hablamos de alguna convocatoria por parte de la OMS o es iniciativa propia de la universidad? Bueno, más que una convocatoria cuando yo regresé y decidí comenzar a estudiar a este virus y a la enfermedad el primer contacto que hice fue con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos que es el INDRE en la Ciudad de México que es el instituto que está a cargo de hacer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades en todo el país en coordinación con la Dirección General de Epidemiología y en contacto con ellos empezamos a establecer un proyecto que fue en sus inicios financiados por la farmacéutica Sanofi y este proyecto empezó por seleccionar algunos estados de la república no recuerdo muy bien si fueron 5 o 6 en donde se iba a hacer la búsqueda intencionada de los casos de influenza cabe señalar que la vigilancia de influenza en México se hacía desde los años 70 la doctora Pizarro en el INDRE era la que llevaba a cabo el programa de vigilancia sin embargo no era algo que estuviera totalmente coordinado por la Secretaría de Salud entonces a partir de nosotros que nos empezamos con este proyecto financiado por Sanofi fue como se empezó a fortalecer el sistema de vigilancia aquí en Yucatán empezamos seleccionando 5 sitios sentinelas que fueron Valladolid, el Hospital de Tizimín, En Progreso, el Hospital Orán y entonces en estos lugares se empezó a hacer la búsqueda intencionada de los casos de influenza para hacer el diagnóstico y entonces toda esta información que se comenzó a generar empezó a alimentar el sistema nacional de vigilancia epidemiológica y fue cuando se empezaron a generar ahora sí constante de manera constante los casos de influenza que había en el país con los estados que se inició y poco a poco se fueron incorporando más estados en este sistema de vigilancia por supuesto todo esto es en coordinación con la Secretaría de Salud no es UADIS y no es siempre en coordinación con la Secretaría de Salud porque ellos son el organismo que se encarga de los datos y de los números, entonces todo lo que nosotros encontrábamos se reportaba a la Secretaría de Salud o al INDRE directamente y esto empezó a alimentar ese sistema de vigilancia epidemiológica ¿En la actualidad se siguen usando estos centros sentinela? Bueno, ahorita en realidad a partir de la pandemia del 2009 esto vino a modificar totalmente porque a pesar de que nosotros llevábamos varios años con este sistema de vigilancia pues en realidad no estaba a pesar del progreso que se había hecho pues todavía habían deficiencias y con la pandemia se vino a completar ahora sí el sistema de vigilancia se empezaron a generar datos en tiempo real porque antes pues se mandaba la información tardaban, no sé, un mes, dos meses en confirmar el resultado regresaban esas cosas y lo que sucedió con la pandemia pues es que ahora sí todos los laboratorios estatales de cada uno de los estados de la república se incorporó a este sistema de vigilancia hay unidades sentinelas en cada estado del país y estos reportan los casos al laboratorio estatal y esta información se va directamente al INDRE y entonces ahora es así como funciona este sistema de vigilancia ahora sí es un sistema de vigilancia nacional Y actualmente en los laboratorios ¿Cuál es el tipo de trabajo que se realiza con este virus? Bueno, nosotros durante los primeros 10, 15 años nos enfocamos a trabajar en la vigilancia epidemiológica y entonces hacíamos la búsqueda de casos hacíamos el diagnóstico y tenemos varios trabajos que empezamos a hacer por ejemplo con el hospital Orán con el hospital militar con todas estas instancias donde nosotros empezamos a hacer colaboraciones se les daba en pláticas a los médicos para que estuvieran enterados del virus, de la enfermedad y entonces durante todo ese tiempo estuvimos haciendo vigilancia epidemiológica posteriormente, a partir del 2008 cuando yo regresé de hacer mis estudios de doctorado siempre en el Reino Unido que pues ya tuve una formación diferente entonces cambié el enfoque de lo que se hace actualmente y ahorita estamos basados en hacer ciencia básica y estudiar la biología del virus resistencia, presencia de mutaciones, etc. Hablando en ese sentido ¿Cómo ha cambiado desde que ustedes empezaron a investigar a ver más datos sobre la influencia ¿Cómo ha mutado tal vez este virus desde que ustedes comenzaron hasta la actualidad que ya vemos que es un virus que cada vez se propaga más? Bueno, en realidad yo creo que una de las cosas que vino a modificar todo esto fue la pandemia del 2009 como te decía actualmente en tiempo real se sabe todos los días que es lo que está pasando con este virus en todas partes del mundo y algo que nosotros hemos establecido es que ahora tenemos perfectamente bien establecidas las metodologías los métodos de diagnóstico etc. en el laboratorio eso es algo importante que hemos logrado alcanzar durante todos estos durante todos estos años y bueno por supuesto que el virus ha mutado tenemos este virus que apareció en el 2009 que es un virus nuevo y hasta el día de hoy a estos 10 años por supuesto que este virus ha sufrido cambios que no que lo hagan más patogénico es simplemente que es el proceso de adaptación que el virus tiene para mantenerse en la población humana perfecto y cuál es la proyección que le damos pues ya para finalizar a este virus hoy en día 2018 y tal vez en los años que vienen en la temporada que viene la temporada invernal ¿no? bueno en realidad algo importante que tenemos que saber es que el virus de influencia en la península circula de manera diferente que lo que ocurre en el resto del país en Campeche en Yucatán y en Quintana Roo que están más o menos como en el trópico la circulación del virus es en la temporada de verano y lo acabamos de tener nosotros ¿no? en el resto del país ocurre en los meses invernales y nosotros tenemos un trabajo que sacamos publicado el año pasado en una buena revista que es la revista de Vaccine en donde haciendo un análisis de todos los datos de esa base de datos del sistema de vigilancia de influenza mostramos claramente que la influenza en la península de Yucatán circula en un tiempo diferente de lo que ocurre en el resto del país bien doctora pues agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy y antes de despedirnos sí me gustaría que pues le comparto a todos nuestros radioescuchas a todos los que nos están observando ¿qué es lo principal que deben saber de la influenza en especial para cuidarse en estas temporadas que vienen? bueno yo creo que una cosa importante y es algo que pues creo que no ha hecho mucho impacto es o sea que la gente considere que se tiene que vacunar contra la influenza México es uno de los pocos países que que ofrece de manera gratuita la vacuna y no debemos de desperdiciar la oportunidad que nos dan de vacunarnos esa es una de las pocas herramientas que tenemos para prevenir la enfermedad ¿sí? porque si es cierto tenemos los antivirales pero los antivirales los empezamos a tomar cuando ya estamos enfermos cuando ya dispersamos al virus cuando ya contagiamos a otras gentes entonces una de las herramientas más importantes que tenemos es la vacunación y yo creo que eso es lo que hay que recalcar que la gente debe de vacunarse contra la influenza cuando viene la temporada que es del mes de noviembre al mes de marzo más o menos que es completamente gratuita que es completamente gratuita por el sector salud y que están preparados el sector salud para llenar todas las las demandas de las vacunas así es así es perfecto pues muchísimas gracias a la doctora Guadalupe Ayora Talavera quien es profesora investigadora de esta casa de estudios muchísimas gracias doctora por acompañarnos y por gracias por la oportunidad por compartirnos toda esta información tan importante hoy en día gracias nosotros continuamos